Antes de comenzar me gustaría invitarte este 19 de junio al show que tendrá el Metapodcast en Ciudad de México Estos colegas del chismecito del stand-up van a tener su primer show por su primer aniversario Así que si gustas ir a verlo te dejo aquí abajo el link para que compres los boletos Que por cierto me dijeron que si compras estos boletos y les mandas mensaje diciendo que vas de parte de stand-upeando Te van a dar dos por uno y yo supongo que también nos vamos a ver por allá, también voy a estar allá por Ciudad de México Si es que el Metapodcast me llega al precio, no, no es cierto, pero si nos estaremos viendo por allá Sin más que decir vamos con el video Bueno pues hay chismecito, hay contexto un poquito atrasado pero pues andábamos en Monterrey No pudimos grabar nada hasta el día de hoy Y pues resulta que el tío Robert y el cojo feliz decidieron bromear sobre la situación que se presentó hace unos días con Marcela Lecuona Ya que para quien no esté suscrito y no haya visto ese video que puedes encontrar aquí en mi canal Hace unos días Marcela Lecuona decidió ocultar un video que tenía con el tío Robert En este video hasta en el título se tocaba el tema de por qué al tío Robert se le llamaba el misogidioso Entre muchas otras cosas el tío Robert aclaraba que ese título él nunca se lo puso Sino que se lo puso la propia gente de Laura Feliz Pero por una situación que surgió ahí por un TikTok decidió poner en no listado este video Y como muchos saben también desde que inició la nueva temporada de Laura Feliz ya se habla de Laura respetuosa con el tío Robert Ya se está intentando quitar este título y obviamente es muy normal porque hay marcas interesadas Porque hay un intento de cambio de mentalidad y al tío Robert le puede afectar este título del misogidioso Pero bueno ya quitando de lado el contexto vamos a lo importante Ya que la semana pasada en el Patrocinanos Juan Gabriel Patrocinanos Estaban hablando de diferentes autores Tocaron el tema de Ricardo Arjona y el tío Robert dijo que la canción de Arjona que más le gustaba La única que le gustaba era la de mujeres Porque él quiere y respeta mucho a las mujeres El cojo feliz hizo el chiste de que bueno que te respetes a las mujeres Y ahora solo seas el gordo loco y no el misogidioso A ver si ahora ya no te borran los videos Obviamente haciendo referencia a este video donde se tocaba el tema del misogidioso con Marcela Lecuana Y estuvo el chiste, tuvo algo gracioso, se rieron los dos El tío Robert dijo, ah bueno ya vamos a hacer chistes sobre eso Dando a entender que es un tema que no quiere tocar de momento Para mí fue algo chusco, no siento que haya sido agresivo Pero es la primera vez que mencionan este tema en cámaras Cuéntame abejito en los comentarios si tú te diste cuenta acerca de este dato curioso Que surgió en el Patrocinanos anterior Sin más que decir agradezco tu suscripción Que estamos a punto de llegar a los 5 mil suscriptores Y nada más